con la presencia de un chacal y tenemos que decir que Rodolfo Martínez, un hombre de 71 años, que es el que ven en las imágenes, asegura ser inocente. Lo repitió varias veces al salir de la audiencia, donde el juez Claudio Gil le ratificó la prisión preventiva. Está acusado de abusar sexualmente de dos de sus nietas cuando eran menores de edad. También pesan sobre él algunas denuncias similares respecto de sus hijas. Tiene cinco hijas, pero no son las que se han tratado en esta instancia. Este hombre, como les decía, que tiene 71 años, está acusado de abuso sexual simple, es decir, tocamientos y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real. Va a continuar alojado en el calabozo de la subcomisaría de Rama Caída. Allí está detenido desde que fue denunciado el 11 de enero. Y hasta que la justicia defina si le otorgan la prisión domiciliaria que ha solicitado la defensa. Pero vamos a escuchar lo que explicaba al respecto la fiscal del caso, Andrea Rossi. Bueno, se confirmó la solicitud de prisión preventiva pedida por el Ministerio Público Fiscal en razón de la carga probatoria que existe en contra del imputado y los abusos sexuales que fueron denunciados por sus nietas. La acusación es la que se conoce desde un inicio, abusos sexuales consistentes en tocamientos y gravemente ultrajantes con respecto a las víctimas que en este caso serían sus nietas, sin perjuicio de acontecimientos que también denunciaron sus hijas, ¿no? Pero calificado legalmente, como les dije, abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real. Ahora deberemos pronunciarnos con respecto a si vamos a proseguir o no con la situación de la denuncia de sus hijas. Pero no obstante, a los fines de continuar con la investigación y no retardar en cuestiones legales que son discutibles, por decirlo de alguna manera, bueno, se decidió adelante con la denuncia de sus nietas y lo otro está igual en el expediente, digamos. Está con prisión preventiva, en este momento se encuentra alojado en la subcomisaría de rama caída. Se planteó la situación de la prisión domiciliaria, ellos habían dado un domicilio en donde se hizo la viabilidad para la pulsera respectiva, la cual dio negativo, por lo cual no se pudo pronunciar el juez. Y aportó otro domicilio, o sea, eran las correspondientes, las correspondientes comprobaciones de viabilidad de la pulsera. Por lo pronto está con prisión preventiva, de calidad alojado, el cuerpo médico forense ha dicho que puede estar alojado en un calabocio, en una penitenciaría, así que no hay riesgos físicos con respecto a él. Eso está totalmente comprobado con dos chequeos que se hizo a través del cuerpo médico forense. De todas maneras, tiene 71 años y conforme a la ley de ejecución puede hacer el uso de su derecho, que es cumplir la condena, en su caso, en domicilio. Pero bueno, por lo pronto el juicio va a estar privado de la libertad. Hasta la espera del juicio.